¿Cómo les resultó el feriado de Carnaval 2020 para tres operadores turísticos de la ciudad de Macas? ¿Mejor o peor que el año pasado? Esta fue la consulta de Exprésate Morona Santiago La expectativa fue grande y como grande mismo la gente respondió Siempre que hay eventos programados la gente sale, la gente ahorra, la gente participa Y más que nada en Carnaval es que la mayoría de la población viene a ser parte de este tipo de eventos En donde sea los GATS, sea las juntas parroquiales, sea el municipio, sea el consejo provincial Organizan eventos para que la población disfrute Y creo que es el mejor evento del año En donde todo el mundo apunta a hacer eventos Ya sea con agua, ya sea con artistas, ya sea con elecciones de reinas Y es decir, aquí en Macas nos damos el lujo de que se hace primero el Festival de Comparsas Y al día siguiente el Festival Nacional de Danzas Que fue muy acogido por la población, que vinieron gente de otro lado Asimismo tuvimos la apertura como de unas 25 agrupaciones de danzas de todo el Ecuador Que lo que ha hecho es dinamizar la economía local Es bueno porque se vendió más comida, se vendió más hospedajes Se vendió más en los negocios informales, se vendió más en las tiendas Y de esta manera todo el mundo queda con dinero Y eso es bueno Para la propietaria del asadero El Palmito no estuvo mejor Diría el friado, sí, un poco movido, pero no tanto como los años pasados Yo no sé si será lo mejor porque la elección hubo allá al otro lado No sé, pero sí deberíamos tener en cuenta que deberíamos dar más realce a la ciudad Y hacer aquí en el centro la elección de la reina Porque también hay personas de tercera edad, mayorcitos que quieren ver Quieren disfrutar de mirar de las fiestas y entonces allá es un poco difícil Leo Salgado vio algo positivo en este feriado En Maca se dio un caso en donde primera vez en la historia de los desfiles y compasas No hubo congestión en la ciudad O sea, se tomó en cuenta de que la calle Don Bosco era una buena alternativa Y en verdad, sí, porque no había obstáculos Todo estuvo bien organizado Los vendedores informales estuvieron bien ubicados Y todo el mundo podía en todas las calles transversales dejar sus vehículos Y caminar a pie a la calle Don Bosco Entonces eso sirvió para que toda la ciudad se normalice Y hay el tráfico como se esperaba El centro de Macas lucía desolado, dijo Marcela Borja Una de las sugerencias como todo ciudadano que tomen en cuenta Las autoridades que llevan las fiestas Que traten de dar mejor realce a la ciudad Y hacer aquí en la ciudad Porque digo, la ciudad queda botada, queda fría Queda, como decir, como desolada Y eso, si las fiestas tienen que hacer en la ciudad, pienso yo Es mi opinión Para la hotelería, estuvo bueno estos pocos días Reconoció David Ricaurte Administrador de los Talca Zablanca Tengo que reconocer que el trabajo de publicidad y de promoción Para los shows que se prepararon para celebrar el carnaval Dieron resultados Creo que todos los servidores turísticos tuvimos muy buena ocupación Los hoteles estuvimos llenos, definitivamente Traer artistas famosos como atractivo principal No nos hace una potencia turística, comentó Definitivamente No vamos a ningún lado Promocionando shows Para tres o cuatro feriados al año Tenemos que desarrollar Productos turísticos Mientras no tengamos un producto O varios productos turísticos Que sean el atractivo Para que la gente venga a Macas No vamos a ir a ningún lado Tenemos que desarrollar productos Que se vendan nacional e internacionalmente Cosas que le interesen realmente al turista Para show Todo el país está promocionando shows Todo el país está invirtiendo en artistas Pero eso es pan para hoy Hambre para mañana Debemos dejar de ser Feriado de pendientes Concluyó David Ricaurte Regresamos a la triste historia de la hotelería Pasó el feriado Regresamos a la triste historia de la hotelería Tendremos que esperar el feriado de Semana Santa Y después tendremos que esperar Tal vez el feriado de fin de año Para tener clientela Eso no puede pensarse Que vamos a seguir así No puede vivir el sector turístico De los feriados Tenemos que tener afluencia Todo el año Y la afluencia para todo el año Tenemos que lograrlo Con verdaderos productos Que le interesen al turista nacional E internacional Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago Gracias por ver el video Primer informativo digital de la provincia